En el momento de compartir Sol, compañeros televidentes, lo que ocurría meses atrás en San Pedro. Esta masacre entre los del clan Rotella y los del PCC. Diez muertos, ese es el resultado final, recordarán cinco personas decapitadas. Otras que fueron heridas de gravedad con armas blancas y otras con armas de fuego. El resultado que finalmente dejó una crisis penitenciaria a nivel nacional. Exactamente, otras que fueron incineradas y evidentemente el dolor de las familias de estas personas que encontraron la muerte de la peor forma. Las cámaras de circuito cerrado, apostados en distintos puntos de la cárcel de San Pedro, hoy en día nos muestran el momento previo y el momento exacto también de cómo ocurría todo. A ver, inicia la pelea dentro del pabellón denominado del clan Rotella. Exactamente, estas son imágenes de ese momento cuando ya la turba iniciaba, la tensión se generaba y la gran mayoría, por lo menos de los internos, estaban en los pasillos justamente de esta penitenciaría. Exactamente, ya se ve también cómo ellos se van enfrentando de a poco a los del PCC, que no están solamente integrados por delincuentes brasileños, por reos brasileños, sino también ya por paraguayos que fueron bautizados por este clan multinacional de delincuentes. Ahí ven ustedes cómo se inicia la gresca, como que la gente sale de las celdas y están observando cómo la pelea se debe más adelante. Exactamente, bueno, obligan en este caso a sus rivales a replegarse, van para atrás. La tensión, algunos incluso se están riendo en ese momento, me imagino que no dimensionaban que esto iba a terminar de la manera en que culminó, pero sí, este es otro video revelador. Exactamente, vemos también cómo van lanzando lo que serían especies de cascotes y demás al grupo contrario, ahí repetimos justamente las imágenes de los que serían los integrantes del PCC. Vean ustedes cómo ya se iba gestando ese clima muy, pero muy tenso y me llama la atención la juventud de los reos, que es jóvenes estos muchachos. La mayoría, haciendo de alguna manera una especie de análisis rápido, el 80, 90% son personas sumamente jóvenes. Ni pasan de los 30, ¿no? No, no. Vamos a ver el siguiente video también, tiene que ver con esto, miembros del clan Rotela están siendo emboscados con pistolas en su pabellón. Vemos en instantes una de las personas sumamente heridas, gente que fue a visitar, incluso que bueno, empieza a ser ubicada en otro sector. Que va justamente siendo guiada ya por guardias de seguridad que aparentemente ya manejaban la información de que se estaba gestando un motín. Nadie habrá pensado de que iba a haber esa cantidad de personas asesinadas y de esa forma, ¿no? Decapitadas e incineradas también en esta situación que duró varias horas y que sobrepasó por completo también la capacidad de acción y de cantidad de los guardias. Vean ustedes, allí empieza ya la parte más complicada, ¿eh? Sí, tenemos entendido que en esta parte ya el clan Rotela se repliega en su pabellón, luego uno de los contraataques, observen las imágenes, bueno, gente en el piso, ¿verdad? Ese muchacho que está ahí desesperado, incluso sacamos el zócalo un ratito y podemos dimensionar lo que ocurre justamente ahí. Sí, ya no sé si está herido ya aparentemente este hombre, ¿eh? Sí, uno de ellos ya... Mirá la señal de dolor. Uno de ellos ya... Y Dios, qué fuertes imágenes, ¿eh? Que van compartiéndose ya en la jornada, reiterar, hace más de un mes ocurría esto. Y reiteramos, lo que generaba luego una investigación profunda por parte de todas las autoridades en todos los institutos penales de nuestro país. Este fue el detonante. Hay un antes y un después realmente en lo que significa la actualidad penitenciaria en nuestro país, porque justamente nosotros estábamos viendo lo que pasaba, ¿no? En esa cárcel y todo lo que ya se dio después. Este muchacho ya herido, tirado en el suelo. Ahí sí, repetimos la imagen y aparentemente ya hay tiros de por medio. Sí, estos son emboscados con pistola, uno de ellos que resulta gravemente herido. ¿Al otro video? Sí. Más videos que compartimos, esto ya también lo mostrábamos en algunos sectores. Bueno, una cámara ubicada justamente en un sector estratégico que muestra este careo, ¿verdad? Entre ambas partes. Ahí vemos ya cómo la gente se va replegando, reiteramos, son personas muy jóvenes, aquel hombre ya aparece con el pecho ensangrentado. Vean ustedes la cantidad de armas blancas y empieza ya el enfrentamiento con cuchillos y puñales de por medio. Sí, reiterar, de las 10 personas fallecidas, 5 decapitadas y otras 5 que fallecieron en circunstancias también sumamente trágicas, heridas de armas blancas. Mírala a este muchacho cómo se seca el pecho, está repleto de sangre. Un hombre ensangrentado y otros con armas de fuego. Creo que tres, si mal no recuerdo, eran con armas blancas y los otros dos con armas de fuego. No, qué fuerte, qué fuerte. Ahí estamos viendo personas mayores, ya aquel señor de Remera Naranja que sale, no entiende mucho lo que sucede. Aparentemente van intercambiando datos de esta situación y van tratando de enfrentarse a estos delincuentes y de esta forma para poder sacar ya justamente lo que después se daba como resultado, ¿no? La muerte terrible de estas personas. Y son varios videos que estamos compartiendo, repitiendo de hecho con ustedes para que puedan dimensionar un poco. ¿Por qué salen a la luz estos videos? Porque ya la Fiscalía ha analizado estas imágenes y ya ha procedido a la imputación por homicidio doloso, tanto en grado de autoría como de coautoría. Y ha imputado a 20 personas, paraguayas y brasileñas, todas ellas, que van evidentemente a pasar muchos más años de prisión. Recordar, esto se había originado alrededor de las 10 y media de la mañana, se extendió hasta horas, altas horas de la noche. Y hablamos de que como resultado, además de los cinco decapitados, tres fueron calcinados y dos abatidos con armas de fuego. Así también me corrijo la información que veníamos comentando. Ocurría allá el 17 de junio de este año, si ya van a ser dos meses prácticamente, aquella situación. Y bueno, reiteramos que trascienden ahora los videos porque, por supuesto, la investigación continúa. Hay una lista larguísima de imputados hoy por hoy, muchos de ellos de nacionalidad paraguaya, otros tantos de nacionalidad brasileña. Y la gran mayoría de los fallecidos, en realidad, creo que casi en su totalidad eran paraguayos. Eran paraguayos, personas muy jóvenes, la mayoría residente aquí en Asunción, en los populosos barrios que rodean también la zona de los bañados. Y para ser más precisos en la información, 28 presos han sido imputados por el hecho punible del motín de internos. Homicidio doloso en grado de autoría. La imputación para 19 personas, entre ellos, Freddy González del Valle, Oscar Diosnel Villar, Wagner Alexander Knost, Milciades Basilio Morales Sanabria, Jackson Da Silva de Paula y continúa la lista. Exactamente. Leonardo Alfonso López Carballo, Lorenzo Benítez Sosa, Junio Rolando Baez, Cristóbal Gamarra, Eligio García y también el paraguayo Odaír Mateus Cardoso. Exactamente. Van continuando esta lista de personas imputadas por homicidio doloso en grado de autoría. Celso Luis Alvarenga Oviedo, Blas Antonio Villalba Sosa, Edison Silva da Cruz, David Andy Izquierdos Ibache, Chile Noel, Jorge David Centurión, Víctor Manuel Roa, Armando Cáceres y Ronaldo César Dos Santos. Después también hay nueve personas imputadas por homicidio doloso en grado de coautoría. Exactamente. Los siguientes que también forman parte de todos estos trabajos realizados por la Fiscalía. Roger Darío Delgado, Hugo Vera Benítez, Cristian Mareco, Andrés Rafael Escurra, Hugo Ramón Pisurno, Nicolás Salvador Muñoz, Alejandro David Móngelos, Artur Manuel López y el brasilero William Santos de Jesús. Esa es la investigación, por lo menos el resultado de la investigación hasta el momento. Exactamente. Y se puede observar allí también en otra de las imágenes que pasábamos hace un ratito, como la gente iba desesperada también saliendo del sitio. Este muchacho que está de espalda tiene un puñal en la mano, tiene otro machetillo en la mano derecha y está aparentemente atacando a una persona o increpándola por lo menos a la persona que está adentro de la celda. Ah, qué impresionante. Y cuando eso eran, a ver, era un día domingo a la una, dos, casi dos menos veinte de la siesta, según marca el circuito cerrado. Todo esto se desataba y según los informes que manejaba la fiscalía, el incidente está entre estas facciones, hablamos del PCC y el grupo, el clan Rotela, se había producido ya con un antecedente, la muerte del recluso Wilson Antonio Diana, lo que pasó el 13 de mayo en Tacumbú. Bueno, de ahí iniciaba esta especie de ajuste de cuentas y este amotinamiento, enfrentamiento en la cárcel de San Pedro fue ya el punto final que le dieron a esta disputa que se genera por la venta de drogas dentro de los institutos penales. Que en su momento había sido iniciado con mucho éxito para ellos por parte de los integrantes del clan Rotela. Después viene el grupo del PCC que ofrecía también una mejor calidad de vida dentro de las cárceles a quienes se aliaban, entre comillas, a este grupo. Nos vemos de vuelta las imágenes de cómo se enfrentaban estos jóvenes. Luego, con toda la crueldad del mundo, los integrantes del PCC proceden a decapitar, a incinerar los cuerpos de sus compañeros de la cárcel. Y después de esto se descubría la famosa granja VIP, se descubrían también los escritos en donde el PCC montaba todo un esquema hasta incluso de extorsión a sus integrantes. Continúan los allanamientos, las incautaciones y unos trabajos intensos por parte de las autoridades a fin de evitar que este tipo de amoteñamientos y este tipo de resultados terribles, fatales, se sigan registrando en nuestro país. De hecho, que se declaró en emergencia a nivel nacional a todos los institutos penales luego de esto. Reiterar entonces imágenes que corresponden a lo que ocurría el 16 de junio de este año en San Pedro. Y justamente para ir cerrando esta información, un último dato que hasta ahora creo no se ha concretado. Se había pensado en poder cercar o por lo menos poder dotar de mayor seguridad utilizando efectivos militares en las cárceles, pero esto hasta ahora no se ha concretado. No se ha concretado. Quedó como una simple idea. Quedó ahí. Todos de alguna manera pensaron, bueno, nos generaría un poco más de seguridad. Sí, puede servir. Realmente esto no se dio, no se concretó. No se concretó hasta ahora. Bueno, las imágenes que compartimos con ustedes.